El artículo 335B del Código Penal Hondureño penaliza a quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinada al público hiciera apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo. Este fue duramente criticado por periodistas, quienes exigieron su derogación por violentar garantías constitucionales, especialmente aquellas que garantizan la libre expresión y emisión del pensamiento. Sin embargo, el presidente Juan Orlando Hernández defiende el artículo, al tiempo que asegura que es respetuoso de la libertad de expresión. En primer lugar, me parece que aquí hay dos conceptos muy importantes que cuidar. Uno es la libertad de expresión. Que a ningún periodista, a ningún medio de comunicación se le limite en su ejercicio de poder informar, de poder comunicar lo que actualmente está pasando. El otro tema que debemos de tener en balance es evitar que se haga uso de un medio de comunicación para promover el terrorismo. El mandatario insiste en la necesidad de cuidar los derechos fundamentales de las personas y que, en ciertos casos, la información debe tener límites. Sin embargo, se dé la batuta para que decida al respecto a los legisladores de su país. Por eso es que aquí tienen que existir parámetros que permitan que un juez, eventualmente, no tenga mucha discrecionalidad y pueda irse por una línea de generarles más bien a ustedes un problema. En su legítimo ejercicio, yo siempre voy a llamar en el plano personal y como presidente a cualquier medio de comunicación, a cualquier periodista que tenga alcance, para decirle mi opinión personal cuando creo que algo es abusivo a la dignidad humana. Y lo he hecho. Y lo voy a seguir haciendo. La sociedad interamericana de prensa instó al gobierno de Honduras a derogar ese decreto, pues considera que contraviene los principios universales en materia de libertad de expresión y representa una restricción ilegítima de la libertad de información que podría aplicarse de forma arbitraria en perjuicio de medios y periodistas.